Hola, primera capsulita va a ser una capsulita para que vayamos practicando algunos ejercicios de instalación de la corporalidad, digamos. La corporalidad siempre está, pero es como una especie de apresto. No son ejercicios de dirección, sino de ciertos aprestos. Van a ser cortitas porque no puedo hacer cápsulas más largas, no me resiste después el correo. ¿Sí? Entonces, primero, bueno, primero nosotros debemos hacer un trabajo de respiración como el del canto. Vamos a tratar de que esta zona, la zona lumbar, no se nos venga mucho ni adelante ni muy atrás, ¿sí? Entonces el eje es un eje donde tratamos de sentir la posición de la cadera, ahí, en lo posible en paralelo a los tobillos y en paralelo a los hombros, ¿sí? De ahí yo voy a instalar mi postura, pero hagamos ese primero ese eje. Primero tenemos que tratar de hacer ejercicios para que la zona lumbar esté sueltita. Podemos hacer hacia un lado y otro, cadera, ¿sí? Esto es para la casita, antes de que les toque dirigir y para cuando quieran, ¿sí? Chequear un lado y otro, chequear la zona lumbar. Entonces yo me ubico así, muevo hacia un lado y hacia el otro lado, ubico la corporalidad. Pueden hacer esto cayendo los hombros, cayendo la cabeza, porque van a trabajar principalmente de pie, ¿sí? Chequeemos también que las rodillas no estén en tensión, en hiperextensión tampoco, ¿sí? Ese primero. Ahora voy con otro.